Bienvenidos amigos del SQ Play. Estamos en una nueva emisión en vivo. Estamos en el CAPE, en el pabellón 27, donde está Defensa del Consumidor. Y estamos con su directora, Florencia Agüero, para que nos cuente las novedades en cuanto a precios congelados y ley de góndolas. Buenos días, Florencia. Buenos días. ¿Cómo les va? Un saludo para toda la audiencia de su página. Estuvo reunido en Buenos Aires con Roberto Felletti y los diferentes directores de Defensa del Consumidor de todo el país. ¿Qué conclusión llegaron? Bueno, exactamente fuimos citados por el Secretario de Comercio Interior de la Nación, por Roberto Felletti, para, digamos, diagramar y organizarnos para llevar a cabo, digamos, el efectivo cumplimiento de la resolución 1050 en el territorio, en los distintos territorios provinciales. Esta es una resolución que salió el 19 de octubre, pero que justamente a partir de hoy hemos empezado con los controles a las cadenas de supermercado de cadena nacional. Esta es una resolución que viene como a unificar todos los programas que veníamos controlando de nación, porque, bueno, anteriormente nosotros veníamos controlando precios cuidados, precios máximos. Esta es como una ampliación de precios cuidados. Este programa tenía 700 productos alrededor y ahora se hizo una ampliación a 1.400, que a la provincia el listado quedó en 1.169 productos. Son productos de la canasta básica, son de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza. Nosotros vamos a empezar de manera gradual en los eslabones de la cadena de comercialización, primero con los supermercados de cadena nacional y luego con los mayoristas y los supermercados de la provincia. La idea es que esto se cumpla, se efectivice. Nosotros en el día de hoy estamos intimando la adecuación y también relevando cuántos productos tiene cada cadena de comercialización de estos productos para saber cuál es su 100%. Porque depende del formato del supermercado, son la cantidad de productos que va a tener en góndola respecto al programa. ¿En Catamarca se van a poder encontrar estos productos en despensas de barrio, como se había estipulado, o únicamente supermercados no cadenas grandes? Bueno, la resolución 1050 establece la obligación para todos los integrantes de la cadena de producción y que ese es el precio del consumidor final. Este es el resultado deseado en la medida de que vamos avanzando en el control de esta cadena. Porque justamente desde Nación se comprometieron a fiscalizar a los mayoristas y proveedores de alimentos porque son a quienes les compran los comercios de cercanía. Entonces, a medida que avance la fiscalización en Nación, van a poder adquirir los comerciantes al precio para poder venderlo a ese precio al consumidor final. Entonces, la idea es ir haciendo de manera gradual y de igual forma tanto en Nación como en las distintas provincias. ¿Cómo va a ser desde su dirección la logística para buscar que se cumpla esto con una plantilla de supervisores que saltaron a la calle? Sí, nosotros contamos con el cuerpo de inspectores de la dirección, que es el área de lealtad comercial, que digamos, no es nada nuevo porque nosotros venimos trabajando en estos controles desde el inicio de la pandemia. En su momento salió la resolución 100 y hemos trabajado a través también con la ayuda de los municipios. En la capital hemos trabajado muy bien con los inspectores municipales y también contamos con la red provincial de consumo. Entonces, a medida que avance a los comerciantes que se va a ir fiscalizando, vamos a poder trabajar a través de las oficinas municipales que tenemos en toda la provincia. Si no se cumple, ¿la gente puede comunicarse a las redes y al teléfono de acá de la Secretaría? Sí, primero nos han informado que va a salir una aplicación donde se va a poder consultar el listado por provincias, que eso es importante para que esté al alcance de la gente. Vamos a habilitar, nosotros trabajamos ya con un formulario web que es accesible, digamos que está colgado en el portal de gobierno, en la página del portal de gobierno, donde se busca defensa del consumidor y después hay un botoncito que dice realizar una denuncia o solicitar una inspección. Dentro de esa opción de solicitar una inspección estaba, por ejemplo, incumplimiento a la resolución 100 y esto lo agregamos, va a ser incumplimiento a la resolución 1050, vamos a identificarla con precios congelados, le vamos a poner la fecha, para que puedan denunciar allí el comercio en donde no se encuentran estos precios o este incumplimiento. Y luego a las facultades de sanción, la provincia está adherida a la ley 2680, que es la ley de abastecimiento, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de realizar las actas de infracción y también de sancionar en el caso que sea necesario. Estamos finalizando octubre y ya se vienen las fiestas. ¿Ustedes cómo se preparan desde este lugar y si es un trabajo constante que tienen que hacer de cara a las mayores ventas del año, que sean en Navidad, en fin de año? Exactamente. Como refirió el secretario de Comercio de Nación, dijo que esta última etapa es la que mayor volumen de ventas se estima, porque estamos saliendo de la pandemia, entonces va a haber un gran movimiento y eso va a generar justamente nosotros, no solamente en este tipo de controles, sino también en todas las leyes de lealtad comercial, de defensa del consumidor, que es nuestra tarea diaria en el ámbito de esta dirección. Florencia, muchísimas gracias. Bueno, como último, decirles que creemos que es importante la participación activa de nuestros consumidores en el cuidado de este programa, porque justamente tiene el objetivo de garantizar que los precios sean justos y que se pueda cuidar el poder adquisitivo de las familias catamarqueñas. Muchísimas gracias. Esta fue la palabra de Florencia Agüero, directora de Defensa del Consumidor, hasta una nueva emisión del SQ-Play. Muchas gracias.